No llores más, piensa que volveré La vida es cruel y es el destino que nos separa Regresaré para quedarme toda la vida Volver a sentir de que alguien te espera Que está deseando que pasen las horas, los días, meses o años Para volver a estar contigo Aunque ya no exista en este mundo Espérame, espérame yo por ti Yo tuve que partir sufriendo tanto por la angustia de decirte adiós Guardando en lo más hondo de mi pecho El recuerdo de tu gran amor Todo lo que tengo que hacer es soñar y soñar Que algún día regresarás y que no fue inútil la espera Espérame, espérame yo volveré Te esperaré Como esperando un nuevo amanecer Como una madre espera a su bebé Cariño, te esperaré Sentir esa inmensa alegría Como si estuviera esperando algo agradable Que va a suceder El tema de esperar un amor ausente No ha sido la excepción para escribir y cantar Las más lindas melodías de amor Porque aunque pasen los inviernos Te estaré esperando Por toda una eternidad Esperaré en el cielo corazón Si es que te vas primero Te esperaré que pronto yo miré Allí donde tú estés Gracias por ver el video.